Un aceite. Ah, gracias. Omnia vincit amor et nos cedamus amor. Todo lo vence el amor, así que nosotros también cedamos al amor. Lo dice Virgilio. Un cliente mío, periodista, cuando se ponía cachondo recitaba una poesía. Decía, el amor es un potro desbocado. Muy bien traído aquí, pero eso es de Lope de Vega, si yo no hierro. No quiero controversias ni entre Virgilio ni entre Lope de Vega, así que yo os voy a bendecir. Fundáis una familia y que Dios os pille y confesaos. Hombre, a mí lo del cortijo ese me parece bien, pero no sé, a la larga el campo siempre cansa. Dímelo a mí que me he pasado los años en plena naturaleza. En esto, como en todo lo del buen vivir, hay que ser tradicional. Yo lo que tú digas, lo que tú digas. El padre de Pepe tenía casa abierta en Sevilla y en Madrid, eso me ha dicho él. O sea, una semtista. ¿Y eso qué es? Un terrateniente que no le gusta oler el sudor del campesino. De manera que a la finca, de vez en cuando, como para mantener un poco la presencia, ¿eh? Y nosotros a lo nuestro, que llegue a la Feria de Abril. Pues todos a Sevilla. Claro. Por cierto, tú tienes que aprender a montar a caballo. A la Feria de Abril hay que ir a caballo. Lo que tú digas. Que llegue a San Isidro. Pues todos a Madrid, coño. ¿Te imaginas? Un mes seguido yendo a la monumental de las ventas, con ese pedazo de pudo encendido, tu clavel en la solapa y en barrera de sombra. Y tú conmigo, ¿eh? Conmigo. Claro que tendrás que sacarte el carné, porque en Madrid sin coche serás un bulto sospechoso. Y luego llega el verano, a Marbella. Ahí sí, os tenéis que comprar un chalé, grande, para dar fiesta. ¿Comprendes? Como los del ayer. ¿Y nosotros qué? Nosotros también nos compraremos un chalé para estar cerca de los chicos, ¿eh? ¿Con qué dinero? Hombre, yo además de ser abogado y administrador de Pepe, que por ello tengo un sueldo, espero tener un porcentaje en beneficios, ¿o no? No es lo que tú digas. ¿Digamos que un 20%? ¿Qué menos? Un momento. Es que a mí esto no me parece bien. Porque tú ni eres abogado ni eres nada. Universidad, distancia. Me faltan dos asignaturas. A tu niña no le parece bien lo del 20%. Pues no. Domus avaricie, domus tristicie. ¿La avaricia rompe el saco? Más o menos. Casa de la avaricia, casa de la tristeza. Pero será posible. Vamos a discutir por fruslerías. ¿Cuando vamos a vivir en la abundancia? Se acabó. Sur sum corda, arriba los corazones.